Tú después, tú después. Ahora sí, ahora sí. Hola chicos, estamos con Fá. Todos sabemos que ella se enamoraba de Fernando. Queremos preguntarle qué palabras puede decir para él que se va a Ecuador. Este, que le oya bien, porque va a ser lo mejor para él y... No sé, que todo le oya bien. Le deseo suerte. Y lo he extrañado mucho. ¡Oh, qué linda! Bueno chicos, acá ya la voy a esperar hasta el día que regrese. ¿Qué puede? Va a ir al aeropuerto, ¿sí o no? Sí. Bueno chicos, ya nos despedimos y dejamos acá Fá extrañando a Nando. Está reullendo las cámaras.